Lamento hacerles todo esto de empezar desde el principio, sé que todos tienen una vida que hacer, vamos a hacerlo lo más rápido posible, lo más seguro es de que, si salga bien esto, lo voy a, este, grabar, bueno, lo voy a editar ahorita de puro audio y lo voy a transmitir, mañana. No, o sea, no te preocupes, nos podemos tomar todo el tiempo, o sea, yo tengo, yo estoy libre, no sé, Sebastián también, ese güey no hace nada. Perdón, don estudioso, el que no ha entregado ninguna tarea, porque la mía se entrega entrando, perro, uuuuuh. Ah, chingoste sí van a entrar. Es el problema es que no sabemos si vamos a entrar y este tonto está diciendo de que, la va a entregar cuando entre y peligro, ya ni entremos. Es que, pues, mira... Sebastián. ¿Sabes, Sebastián? ¿Podemos entregarla? ¿Qué, qué? ¿Qué se parecen unos lentes de sol a ti? No empieces ¿En qué se parecen? No tengo lentes así que no voy a entender el chiste, adiós ¿En qué ninguno tiene graduación? Ah, güey, qué bonito Así es Ya estamos grabando, eso lo voy a poner al principio del stream para que no haya perdido Muy bien, muy bien Ok Bueno gente, nuevamente les hablo Soy su amigazo SuperRoger Realmente hemos tratado de grabar este video tres veces Dos en vivo y uno pues así editado Porque hemos tenido tantas dificultades técnicas que no tienen idea Ya esta me dio de la cabeza Pero bueno, el show debe continuar Esperemos dar lo mejor de nosotros Y si alguien tiene la culpa aquí son estos cabrones Porque les juro Y ustedes saben testigos que todas mis transmisiones de audio nunca han fallado Pero vienen estos cabrones y me vienen a distociar todo Pero no importa, me cayeron muy bien Yo les perdono todo porque soy un dios generoso A ver Uy 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 señor francés Uy 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 Bueno Bueno, el día de hoy como están viendo en el título Porque ya este Radio Rogat no va a ser pues de música Nomás va a ser simplemente una entrevista a una banda muy interesante independiente Llamada Ravens Skeletons Una banda de metal mexicano Totalmente mexicana Pero viene desde Chihuahua Chihuahua ¿Cómo no? Bueno yo esperaba ahí un gritillo de los bellos Pero bueno Les valió verga Ok Bueno Sean bienvenidos chicos También está mi amigo César Que pues Pues está aquí de metiche Porque lo invité Pues para que se animara un poquito Por lo que le ha pasado Así es Entonces vamos a hacer unas preguntas A estos pichines Empezando pues César está aquí porque no sé que hizo subir a leva Si es que no están viendo Pero Pero él Mi amigo César Tiene una foto de Viene vestido de Kenji De Kenji ¿Cómo se llama ese pendejo? Kenji Kari El güey de Evangelion Ese virgencillo Que se quería besar a la alemana Se deprime por todo Exactamente Pero andaba con la alemana No es cualquier pendejo Es verdad Es verdad Andaba con la azúcar 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 No hombre Andas con todo Y si andaba atallendo Andas con su mamá resucitada Bueno O encarnada O sea Piggy Ahí también Bueno Como que nos estamos saliendo del tema Si Bueno bueno Ya empezamos a divagar Gente les presento a Raven's Skeletons Ahora quiero que ellos por favor Tenemos aquí a tres integrantes de esta banda Por favor preséntense cada uno Hola otra vez Soy Daniel Lider, compositor Y Gitarrista de la banda Hola Hola Soy Fernanda Vocalista Y guitarrista de la banda Me da risa Porque ella ya lo dice Como ya harta De que ya estoy hasta la madre De decir mi nombre Tres veces Es que Es que sí O sea ya van como Mientras que lo hacemos O sea ya Ya vamos como dos horas En llamada O sea ya vamos Para las tres horas ¿Sabes cómo? Bueno Sebas Sigues Bueno Yo soy Sebastián Gitarrista rítmico De la banda Este güey fue preciso Y conciso A lo que iba Muy bien Muy bien Ahora Su banda se llama Raven's Skeletons ¿Por qué chingados Raven's Skeletons? Esqueletos de cuervo A ver Eso sí Estábamos yo Y el ex guitarrista De mi banda En mi cuarto De repente Entonces Pusimos Pusimos Raven Pero el nombre Ya estaba Puesto Entonces vimos Un video De esqueletos De no sé Entonces dije Güey Vamos a poner Raven's Skeletons Y dijo Arre Está chido Y se acabó la historia Bye Bueno La otra vez No se ven cuando Necesito ver más chingona Pero la gente Ayer también estaría Hasta la mano De volverla a repetir Pero era Era una muy buena historia A ver ¿Cuántos integrantes Son de la banda Y qué toca cada quien? Mira Somos Esto sí Ya lo voy a decir Ya más explicado Es que lo otro Sí ya Ya estaba contado Y me desesperó Somos seis Los guitarristas La vocalista Claramente El sintetizador El bajista Y la baterista Somos Cuatro Un veces Dos mujeres O sea Muy bien Y bueno Mi duda De hace rato Qué vergas Es un sintetizador Es un sintetizador Es como un piano Es como Pero El piano Que nosotros aquí tenemos Hace efectos perrones Para las canciones Que utilizamos mucho Por ejemplo También lo utilizamos Porque yo quiero sacar un cover Esto Spoiler En mi canal Descripción Vamos a subir un cover De Hijo de la Luna Y Esto nos ayudaría mucho Así que el sintetizador Resumiendo Es un pinche tecladito Que hace efectos perrones Hijo de la Luna Es una muy buena canción ¿Quieren hacer la versión De extravaganza O la versión original? Más o menos Bueno el cover Pero vas a ver en cuál La extravaganza Estaríamos viendo Un cover De un cover ¿Entonces has oído esa César La de extravaganza? No Esa era la original No Góglala Está muy chingón Como dato cultural El vocalista De esa banda Lo Jiménez Si quería Si tenía planeado Una participación Con la vocalista De Mecano Pero Por cuestiones de agenda Se tuvo que cancelar Pero si En un futuro Tal vez veamos Esas dos Esas dos grandes voces De la música Participar juntos Pues bueno Yo veo que ustedes Son bien chavitos O sea Ustedes no están viendo gente Pero desde hace rato Estaban hablando Que Quién sabe qué Tanta mamada El chisme de Estoy viendo aquí En el chat Incluso que Super Super Ultra instinto Cilantroso Letras en japonés A ver ¿Cuántos años Tienen güeyes? Yo tengo 15 Yo tengo 14 13 Yo tengo 14 Tengo 14 César Somos unos Unos pinches Viejos Aquí Cabrón 22 y 21 Años Aquí 21 Pero Estamos Chavos Sí Pero Mira todo Lo que Estamos confiando O sea Mira todo Estamos confiando Es un bien El más Éxito Que nosotros Sí Güey Bueno Más bien Tú eres el más Más pendejo De los todos Güey Con todo respeto Amigo Amigo Eso lo dudo El más pendejo Si estamos aquí Sería yo Sebastián O sea I don't give a fuck Yo concuerdo con Daniel Yo soy uno de los Más tontos Que hay aquí No pues es que No conoces A mi amigo El César De hecho Sí Sebastián Es el más Inmaduro De la banda Mira güey Ya Bien César Ya ni te conocen Ya te están defendiendo Güey Eso está bonito Sí Y también lo soy Yo ya te estoy tirando Un buen de mierda Güey Te queremos César A ver A ver A ver Vamos Chingu ¿Cuántos años tienen Con este proyecto musical? Dos años Dos añitos Ok ¿Y por qué decidieron Tocar metal Específicamente? Siendo que En México Lo que domina Lo que domina Más que nada Es la cumbia Los Ángeles Azules El reggaetón Pura música Un poquito Pues Cultural En cuanto al reggaetón Que hasta la fecha No tengo idea Que es Pero bueno Déjame Robina Suatras Tocamos metal Porque queremos Hacer algo diferente Bueno Hacerte una Mira Decimos tocar ¿Tocaste la turba Hernanda? Por Para Insinuar a la gente Que escuchen buena música Y no porquerías O sea ¿Saben cómo? El reggaetón O sea ¿Para qué? Las cumbias O sea Sí se bailan Pero Está más padre El rock O sea Obvio El reggaetón También se baila Se pega la colita Con el pilín Y ahí se hace Un entresaque Imaginario Un entresaque Bueno ¿Qué es el Y el daddy yankee Y el don Omar ¿Qué es eso del Bad Bunny? Algo Algo Que no O sea Hablamos de Pitbull Algo así Mi opinión de la música O sea El metal con el estilo regional Allá del norte Amigo mío Como te dije anteriormente Si me llamaba la atención antes Pero nunca me terminó de convencer Porque nunca No quedaba como Yo quería Ya no Y no tienen planes De hacer En un futuro cercano Si es que todo se pone bien O algo así Tal vez si hay Habría una más Una canción No sé Un sencillo Y ya De una canción Tipo así Y si me gusta Tal vez lo vuelvo a repetir Suena bien Suena bien para mí Muy bien Muy bien A ver Sabemos que hay Distintos subgéneros Del metal El black El death metal Trash New Heavy Glam Depressive suicidal Black metal Un chingo de subgéneros Ustedes Con cuál se identifican Cuál es el que tocan más Esta la tiene que contestar La vocalista Porque es la que Literalmente Yo pongo los covers Pero ella también vota Así que Esta la va a contestar ella A ver No tenemos un género en específico Vamos a combinar Varios géneros Por ejemplo Tenemos uno que es Rock heavy Con balada O sea Va a ser algo muy bonito Porque pues Va a ser bonito O sea Saben como No tenemos Un género de rock No pues No pues sí Es que se te cortó Mija Lo que está diciendo Que no tenemos Un género de rock Este O metal Ahí Solo uno Tenemos hasta varios Por ejemplo Un spoiler del álbum Y esto que Ni ayer lo saben Es que Tenemos Cinco canciones Dos Son de Hay metal Una es Hay metal Con balada Otra Es Creo que es Casi casi Se parece a Metalcore Es como Robar Luego La última Va a ser Tipo D-Gen Pero no siendo D-Gen Pero con Instrumental D-Gen Si metalcore Es como Tipo Bulletproof Van Valentine Todo eso No Si O sea Más o menos Ahí sí Y por eso Me gusta más Que no Por ejemplo Un álbum Si lo haces Todo De un mismo género Se hace aburrido Y agobiante Pues dije No Vamos a hacerlo así Y Sale mejor Muy bien Muy bien Muy bien Cualquier banda Independiente Y sobre todo En México Tienen una dificultad Para ascender Muy cañona O más bien Para ascender Para destacar Vuelvo a repetirlo De hace rato Hay una banda Hay muchas bandas Mexicanas Que yo conozco Y que sigo Por ejemplo Está Ana Banta Que es de las principales Bandas de De metal gótico Nostra Morte Maquiavelia Pero últimamente He visto que una Que ha tenido Gran ascenso Justamente por su Imagen y su estilo Semican La cual César y yo Tuvimos el gusto De ver en vivo En el Hell and Hell En el Not Fest Si tienes razón Que de hecho Este güey Fue el primer Concierto de metal Que lo llevé Y fue de la primera Banda que vimos Y él estaba emocionadísimo Bueno Todo y Todo y Finches No Es que esos güeyes Ruparon bien verga Salieron caracterizados Bueno Esos güeyes Tocaba con una caracola Y además Casi solo un sacrificio O sea No han escuchado A Para esta Dimension Ah no güey No 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 Necesitan escucharlas Una banda mexicana Luego te paso un link De una canción Rupgar Va 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 Bueno Este mi pregunta Iba encaminada ¿Cómo se pueden destacar Ustedes a la música? ¿Qué tienen ustedes De especial Ya sea físico Instrumentalmente Para decir Algo que los caracteres Ajá Voy a volver a repetir Esta la tenemos que contestar Todos Este Primero yo porque Fernando tiene problemas técnicos Este Fácil El tipo de música que hacemos No es igual a los demás Contamos cosas que nos han juntado Pero Tampoco Sin hacerlo agobiante ¿Sabes cómo? Este ¿Cómo? O sea Con tanto Hay metal Con no sé Imagínate O sea Este nunca lo voy a hacer Imagínate Hay metal con ranchera ¿Quién ha hecho eso? Nunca jamás No es cierto Exacto Aquí hacemos Cosas Únicas Pero que Quedan bien ¿Sabes cómo? Ok No pues No he escuchado tu álbum Cabrón ¿Cómo vas a ver? Pues Ledo te la paso Igualmente No es como que Tú lo vas a tener gratis Ah De veras A ver A mí lo que A mí lo que me sorprende Mucho Es que son Muy chavitos Y ya me dijiste Que tienen manager Tienen discográfica ¿Cómo fue ese proceso De ese De encontrar Estas ¿Cómo llegaron Hasta allá En tan poco tiempo? Sí Porque es muy complicado Eh Y yo Esta es una historia Ya Momento pana Este Estábamos Yo Estábamos en clase de historia La maestra se puso a hablar De cosas Que ahorita no dije De qué cosa Es que una clase anterior Todos nos pusimos tristes Por una cosa que pasó Porque yo En esos tiempos Yo estaba intentando Patrocinar la banda Primero Literalmente Pegué En el salón Un póster Diciendo Suscríbete al canal Rey Que le tomé en Twitter Y en Instagram Luego la maestra Este Ahí hablé un rato Con ella Y nos saltamos Un poquito El siguiente día Este No sé Creo que recuerdo Que habían hecho Un en vivo De una exposición Porque un amigo Era streamer Este Salí yo A hacer spam Claramente Entonces Entonces El hijo La maestra Que tiene La isquera Que también es músico Este Le dijo A la maestra Oye Oye Mamá Ese niño Este Tiene algo Entonces Los dos Yo El siguiente día Hablamos con la maestra Me solté llorando Claramente Y me dijo Me dijo Que ayudarte A grabar el álbum Y más cosas Entonces Ahí fue cuando yo Firme algo con él Para grabar Tres álbums Seguidos Con él Y así El representante Nos pidió Nos está pidiendo Una demo Esa demo Creo que la Pienso grabar El jueves Para poder Ya Tener todo Y así La historia Es un poquito Sentimental Enterrada Ay Qué bonito Está chiquito Ok Entonces Con esta discográfica Esta disquera ¿Ya han grabado Algún álbum? Estamos A punto De grabar El álbum Llamado Lucas The Pain A ver si en edición Pasas la portada Que te mandé Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Cuántas canciones Va a tener este disco? Tiene cinco canciones Normales Con letra Y Va a tener una especial Que es Puro instrumental Pero Ese instrumental Tiene No es No es Este No es No es Perdón Ya me trabé Es como un solo guitarra Pero Lo que diferencia Es que Cada uno Cada uno De los integrantes De la banda Tocan solo Es la guitarra Es la guitarra De Loles ¿Cuánto dura su álbum? ¿Cuánto dura? ¿O cuánto sale? ¿Cuándo sale? No No sé ¿Cuánto en duración? Eso no lo tenemos Bien visto Porque Como Aún no grabamos Todo Por lo que Porque pasó esto Si uno hubiera pasado esto El álbum ya hubiera salido Desde hace que Un mes Más o menos Pero pasó esto Y Ya nos quisimos jugar O sea Maldita cuarentena Sí Nos pasó Nos pasó Nos pasó A joder a todos A todos Entonces Este álbum Tiene cinco canciones ¿Son todas cover O son canciones originales? El álbum Es Todas canciones originales Este ¿Te puedo decir los nombres Si quieres? Sí Como gustes Adelante Este es tu foro Karol Spam Ya van a salir con su spam Mira Son cinco canciones La primera Que es la primera Que hace en el álbum Se llama Hey Odio O sea Esta canción Odio Que habla de todo el odio Que tengo Muchas cosas Y es la canción Que es de Que es de Que es de Meta La segunda canción Es la canción Que juntamos Hay metal Y balada Se llama Amor callado Lo que es en inglés Pero me va a trabajar Ah Quiet Love Algo así Sí Tipo así ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Quiet Love Algo así Ah Es la canción Y una de las Con la que más Me Me inspiré Fue con la de Luke Que es la que va A tener la La canción Del álbum La canción De lo que más Trata Es de la vida Luke Soy tu padre ¿No? ¿Te imaginas? Oye sí Mira Luke Soy tu padre Vamos a llamar la canción La cuarta canción Es que no me perdí Se llama Pain Esta canción Habla más Bien del dolor Que Sufren Algunos de la banda Me comuniqué Con O sea Con el Sinte Con la baterista Con algunas personas Para escribir Esta Ok Si son adolescentes Si Perdón Ya No Estoy jugándome Muchachos Estoy jugando Estoy jugando Ush No Pues que Ay A ver A mi no me digas Díselo a esta Fernanda Pues que hable Que la veo muy activa Exacto Exacto A ver Qué pasó Hasta que escucho Que están hablando De mí Preguntas Tiene que contestarla A ver Mijita Tú ¿Cuál es tu primera Intensión? ¿Cuál es tu primera Inversión? Impresión Cuando te dicen A ver Morra Quiero que seas Parte de esta banda ¿Qué más les puedo decir? Y si Está padre Sober Formar parte De una banda Perdón Es que me traigo mucho Está muy genial Formar parte De una banda Sí Pues con las letras De las canciones Porque yo también Pienso escribir Algunas Te puedes expresar O sea No simplemente Decirlo O sea Simplemente Expresarlo Escribiendo Una letra Un poema Que en este caso Escribir la letra De una canción Que significa Odio Dolor Etcétera Siguiente pregunta A ver Esta papá Sebastonte Que no Que no habla El cabrón Sebasté Ahora es tu turno Ándale Vas a ser famoso Aquí estoy Aquí estoy Lo que pasa Es que tuve unos Problemas técnicos En mi casa Y pues se me fue El internet Perdón No te preocupes ¿Cuál fue tu primera Impresión cuando Te dijeron Vas a estar en una banda O te queremos En esta banda Cabrón Pues Primero me dijo Daniel Te invito a Hacer un proyecto Conmigo De una pequeña banda Literalmente Porque dije Pues va a ser Un proyecto divertido Va a ser algo Con que me voy a poder Desahogar Pero nunca pensé En llegar tan lejos Y Estar ahorita Como estoy aquí En una entrevista Contigo Con Unos de los integrantes De la banda Pero Normalmente Me valió Como dijo Daniel Pero ahorita Que estoy viendo Si le estoy dando Mucha importancia Te dijo Amigo Ven te invito Una coca A ver Ya no tomo Gracias No tomo Gracias Tomas bien Te invito Un es café Te invito Un café Uff Bueno No tomo té Entonces vas y chingas A tu madre Pinche amarga Donde quieres Convivir Uy A ver muchachos Algo que si me llama Atención Como son muy chavitos Quiero saber Que vergas opinan Sus jefes de este proyecto Sus papás No le importa A ver ¿Quién empieza? Tú Fernanda Bueno Daniel ya dijo Que no le importa Tú Fernanda No le importa Tengo que poner música ¿Acaso de la Rosa de Guadalupe O algo muy triste? Por favor Pon el caso cerrado Pues A ver Pues ya Yo estaba acá Platicando con el niño Con Sebastián Es que Vamos No hay pedo Es que Entonces le dije Amá Voy a entrar Mi hijo Estás pendeja Y yo acabe Sí O sea Casi casi Y luego Mi hijo No Pues está bien Te apoyo Tienes mi apoyo Así que pues Métete No hay problema Y Ah bueno Y Pues ya Se va acá Listo Sebas Bueno Bueno no Sí hubo un problema No hay que decir Que no Sí hubo un problema O sea Sí hubo un problema Pero Esto no puede salir al aire No Corte 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 ¿Cómo chingados no? Tiene que salir Sí Es cierto Es una entrevista Aguda Tiene que salir A ver No solamente Tuvimos un problema Hubo muchos Dos problemas Primero Antes de que ella entrara Ella ya andaba Mira pues Mira O sea Yo Literal Yo tuve que hablar Con su mamá Para pedirle Para cantar a la banda Para levarlo Es cierto Pues Sebastián Le te habló Porque tú no hiciste nada Eres un mentiroso Señora vengo a robarme a su hija Tú no dijiste nada Sebastián fue Que le suplicó A mi mamá Tú no hiciste nada Para eso le pago a Sebastián No te pagas Señora vengo a robarme a su hija Literalmente Eso le dije Así le dije eso O sea Así le dije Y yo acabé Ya vayó Veníamos caminando en la calle Y le digo a Daniel Le voy a decir a su mamá Señora Me vengo a robar a su hija Literalmente le dije eso Y te la llevaron Y yo Y yo a través de ellos Acá como que Ayúdame por favor Y llévame Pues bueno Las costumbres De los norteños Mi estimado César Que no conocen La cultura de genia ¿A poco no hijo? Una duda Porque igual Me entró De que ustedes están Medio morros ¿Cómo se están financiando Todo? Por ejemplo Las grabaciones ¿Cómo les están pagando? O así Aquí viene Una buena anécdota Mi querido amigo César A ver La izquierda Es gratis A chingar ¿Cómo es lo que está? Y ya le dijeron Aquí vas a venir a grabar Gratis Por todo Lo que estás haciendo Lo único que tienes que hacer Es conseguir vocalista Y conseguir todo Porque en estos tiempos Nada más estábamos yo Sebastián y el Jordan Y ya Ya fue eso Podemos grabar Y Con las finanzas Lo único El único instrumento Para ni paquetem Y lo que nos faltan Son dos Que es el bajo Y la batería Pero eso es lo de menos Aparte que el bajo No se escucha Este El hago virtual Junto con la batería Vaya Tengo un buen de suerte Sí No más Just cabrón Qué raro encontrar Así Donde puedas grabar Gracias Es que En sí No es suerte Sí En sí Es el destino Entonces ya tienen Discografía Bueno ya tienen disco Ya tienen Este Casa productora Básicamente Han hecho presentaciones En vivo Pues básicamente Que Ellos no Pero yo tengo Un pasado oscuro Muy feo Antes era Antes era DJ Y hacía música Electrónica Hoy Dice el pasado Qué pedo Si evolucionaste tú De electrónica Metalera Un Un gran A ver Cuenta tu Tu pasado bien oscuro A ver Cuéntalo Es una Tontada Que no quiero contar aquí Ay cuéntalo Ya todos Dijeron el chisme Ahora Échale Literal Este Tenía una Torna Mesa Pero más Vieja Que Que no sé Este Literal Con eso Ponía música Electrónica En mi Teléfono Y desde la mesa La mezclaba Con otro Teléfono Que tenía Que está igual Conectado O sea Literalmente Es una Pendeja Pero Es un pasado Muy horrible Agarraba el pulidor De discos Le ponía una Pinche plumita Y a ver si sonaba Chinga su madre En resumen Exacto Exacto Con su licuadora Al lado Ahí Hazte cuenta Agarraba la licuadora La encendía Y todos Empezaron a bailar Ahí está Ahí está Es Krillix Haber un minuto De silencio Pero es Krillix Que ya está muerto No, no, no Sale caro ¿César Alguna pregunta Que quieras hacer? Una vez que Tenga listo Su álbum ¿Tienen planado Subirlo a plataformas Digitales Como Spotify Apple Music? Sí Lita Ahorita mismo Yo Este Este No sé cuándo Si cuando Sebastián y yo Que tenemos una idea En ponernos a ahorrar Queremos gastar 20 dólares En una Distribuidora muy buena Que es DistroKid No sé si la conozcan No Yo no Pero bueno Va Pues sí La vamos a subir A Spotify A YouTube O sea Claramente Y a más cosas Es lo mejor Ok Y en físico Cuántas copias Van a sacar De su álbum Aproximadamente De primer lanzamiento El primer lanzamiento Del álbum Este Hazte cuenta Lo que tengo Planeado hacer Es que Ves Vamos a grabar El videoclip De la primera canción Abajo Voy a poner todo Pero una parte Creo que en la primera Para que todo el mundo La vea Va a poner Si quieres preordenar Ordenar el álbum Pígalo aquí Ahí Lo compra Y me salía mejor Para mandar los álbums Los únicos Dos Tres álbums Que no voy a vender Que van a ser gratis Es el de Rogart Muchas gracias Joven Muchas gracias Uno que me va a quedar yo Y Otro que Le voy a regalar A Alguien muy especial Así que Uff El peje estará agradecido Contigo Sanlopitas de atroz Viva Amlo Amlo Viva Amlo Bueno Entonces aquí otra duda Que me salió Ahorita que estamos hablando De dinero Y todo eso Igual que Que lo que César Sacó al aire Tienen financiamiento Ya en producción Va Pero que hay de la publicidad Ah si Todavía se iba a preguntar Esto La publicidad Easy Mira Tengo publicidad Aquí con mi compa Al provocar Si o no Si wey Pero no mames Va que A cuantas se van a llegar No Te estás haciendo Una imagen Muy cabrona De mi wey No Tienes muchas expectativas De rogar Este No A rogar Este Mucho antes De que Este Yo ya lo seguí Hace que De tres años Es que yo lo sigo Desde el video Que estudio Que Ventajas Y desventajas De ser metalero Ah simón Like Comente Por favor El link En la descripción Gente Bueno ¿Y qué más? Aparte de mí Que Tienes muchas esperanzas De mí Creo que te va a terminar Fallando ahí Pero ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Tengo Este Muchas personas Están compartiendo Mi nombre Por ejemplo Este El manager Nos está recomendando Mucho Y está Dejando Tipo Publicidad O sea Les voy a contar Una anécdota Este Yo un día Estaba ahí Caminando Normal Este Iba A ir A la secundaria Y yo Oye Entonces El Este Que está Patrocinando Subando Y yo Ala Esto Siente Ser famoso O sea Ya nos conocen Muchas personas Pero Está bonito Pues ahí la llevan Ahí la llevan Este ¿Cuándo va a salir El disco? ¿Qué fecha está Programada ahorita Tras este desmadre? Si Si todo va bien Y se acaba la cuarentena Antes de Agosto Sale Sale En En ese mismo mes 28 29 de agosto Pero si no se acaba Ahí si no Le tengo fecha Así que estoy confiando En que se acaba Antes de agosto ¿En dónde van a distribuir Físicamente Este álbum Por ejemplo? Estoy pensando Pero es que No sé cómo En venderlo En tiendas Pero es que Aún no Me desarrollen Esas cosas Bueno Ahorita pueden empezar A hacer Página de Facebook Nomás tenemos Instagram Que lo hizo La vocalista A ver Di algo Bueno Este El link De De la página Se lo voy a pasar A rogar Para que la suba A su canal Bueno En la descripción De los videos Les dejo todo Pero pues ¿Cuál es? No me lo han pasado Ella Ella es la que Ahí te las paso Ahí te las paso No te acuerdas ¿Verdad? Sí Sí Me acuerdo Obviamente Me acuerdo El mío Cállate tú Me acuerdo De todo Perfectamente Ahí se las paso Buenas chicas Las chicas Siempre se acuerdan De todo Eso Ay A ver A ver No creo que Empezamos a andar ¿Manda? Fácil Facilíceme ¿Qué día empezamos A andar Fernanda? Y se quedó callada Tensión 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 Nos dice XD Que le vale Verga Dice Que le vale Verga Dice Ay no No joven Eso Eso no es de Dios Joven Dice Estamos hablando De la banda No de nuestra vida íntima Sí Cierto Al punto Al punto Sigan preguntando Ay No sigan preguntando César No tienes ninguna pregunta Ahorita Ahorita todavía no Espere Voy a hacer un comentario César Ahorita te va a pasar Un cover Que hizo este Cuatro Este de Daniel De una canción De Rammstein Ya que nos gusta mucho Porque no te lo he mostrado Porque también César Es fancísimo De Rammstein Sí Ah ¿Quieres que lo Oye César Si quieres Ponte a verlo En el Métete al chat General Del Discord Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Ahorita lo watch Entonces También tengo Otro cover Ese ya no lo vi ¿Pero de qué era? De Give It Up De Linkin Park ¿Todos tienen canal De YouTube así O nada más Este Daniel? Les pregunto a los demás Nada más yo No nada más Daniel Pero Fernanda Si quieres hacer uno Pues es que la hueva A ver Yo cuando dije Que me quería hacer un canal A ver ¿Quieres que mande las capturas? ¿Han tenido dificultades Con algunos miembros De su banda Acaso Alguna vez Aquí viene una historia Muy triste Pero Muy Pero que muy necesario Antes teníamos Otra bajista Vamos acá Vamos a tapar su nombre Vamos a llamarla Juanita Juanita Muy bien Así se llamó Ella Literal No hablaba por el grupo No opinaba nada Y tampoco hacía nada Entonces yo le dije Oye No estás opinando nada Te vas a sacar de la banda Entonces de repente Empezó a decir Ay no Es que tú tomas Tus pinches decisiones Que es que no Aporta Que es que no Nos haces caso Entonces le dije Cómo no que es que Tomen mis decisiones Si ni tú Ni algunos de la banda Me apoyan O me ayudan Y opinan Exacto Y no me contestó Hazlo Pues así De que es lo que quieras Karan No No mames A ver Oigan Y ¿Cuántos videos Tienen planeados Grabar para su primer álbum? ¿Cuántos videoclips? Estoy pensando Grabar Entre Tres De los De las seis canciones Suena bien Ya tienen Cómo grabarlos Ya tienen el Sí Ya tengo lugares Para grabarlo Oh genial Van muy bien Entonces Sí Esos voy a llamar Bien adelantados No me chinguen Este Aunque ya me llegó El Instagram De Rubens Escalet Lo voy a poner En la descripción Y Ahorita relacionado Con lo que les pregunté De los Si han tenido problemas Con miembros En sí De ustedes De ustedes De ustedes ¿Cuáles consideran Que han sido Las mayores Adversidades Que han enfrentado Por estar en este Proyecto musical? Uff No sé Las necesito pensar Contesten a ustedes dos A ver tú Primero Sebastián Híjole Es que Adversidades Uff No, no sé No recuerdo No mames Son adolescentes Así de que No, que es que Me duele Esto y lo otro Y no pueden decir Qué dificultades Han tenido ¿Qué pasó ahí? Me decepcionan Gente Yo creo que Lo máximo Que O sea Creo que La mayor adversidad Creo que fue Hasta Tener ataques De ansiedad Por tanto estrés Que tenía Por la banda Y por eso Hasta estuvo A punto de dejarla Por eso Poniéndolo en serio Por eso Casi la dejo En la banda No me crearon De dejar No sabía Eso que La querías dejar Es que En cierto punto La quería dejar Porque Me estresaba Mucho ¿Sabes cómo? Y Fernanda Sabe unas cosas De mí Que No puede Estresar mucho Llegó un punto Llegó un punto En donde Nadie quería Aportar nada Entonces Había veces Que Daniel Decía Vamos a hacer esto Y nadie le contestaba Por Uno No Tengo hueva Los otros No me voy a poner Para verlos Normalmente Quien los veía Era O yo O Fernanda O otros Pero normalmente Éramos muy pocos Los que le hacía el caso Entonces Ahí es donde A Daniel le daban Sus ataques de ansiedad Porque Hacía el todo Entonces Es donde Quería que nosotros Aportáramos Algo Y fue en donde Vimos que Daniel Ya se estaba Ya no aguantaba Con su Con su sufrimiento Y fue en donde Ya empezamos a A verlo A recapacitar Y a ver todo Ya más maduramente Y empezar a hacer Las cosas como son Es fuerte Es fuerte Usted Fernanda Tiene algo que aportar Usted si le ha ido A toda madre Le ha ido a toda madre Dice No Es que Con ella Si Ya se Desconectó Se fue Bueno Independiente Es que lo que le pasó A ella Mira Lo voy a contar yo Lo que le pasó A ella Es que tuvo unos problemas Por la banda Pero Ahí yo Con ella le dije Es que Te voy a decir algo A ti Nadie te puede Arruinar tus sueños Y nadie puede Decir tu futuro Bueno Yo si Aquí Las pinches cartas Chingonas A ver Esa es verdad Si no hubiera Si no hubiera Si no hubiera sido Por rogar Ni siquiera tuviera La motivación Que tengo ahora Para seguir con la banda Porque me leyó Las cartas Primero con el álbum Dijo que me iba a salir bien Entonces me motivé Más para seguir El desbobujo Rogar Hechicero Por favor Hechicero Lo que dijeron Por dos Ah sigue viva Se volvió a conectar Apenas Ya le puedes preguntar Ah si Este Mi señora Fernanda ¿Cuál ha sido Tu mayor dificultad O adversidad Al estar en esta banda? Es que Sebastián Es muy infantil Daniel se estresa Por todo Luna no aporta nada Los otros Tampoco aporta nada O sea Aquí Los únicos que Aportamos Por así decirlo Somos Daniel Sebastián Y yo Pero Sebastián Es muy infantil O sea Daniel Se estresa por cualquier cosa Yo En la mañana Incluso de la banda Cargo de Daniel No En la mañana Se hizo un problema Así Tamaño mundial Que ya no sabía qué hacer Y pues al último Llegamos a un acuerdo El de Ya no Tonterías en la banda Porque Estresa mucho En serio Querer Hacer algo Y que los otros Simplemente Están Muchachos Yo tengo algo Que decirles Y es que estoy Me estoy de acuerdo Con esta Fernanda Me sorprende Que la menor De la banda Les estoy llamando Inmaduros Si Como que la más Dicimos De nada Exacto Se controla Sabe cómo Controlarme Lo que pasa Es que digo Las cosas Directamente Y me dando No es cierto Tú me pegas También Eso es Un trato animal Ok La cuestión es O sea Sí pero Dice Daniel Espérame Dice Daniel No quiero nada De juegos Y después Como Dos Tres horas después Manda Un mensaje Cilantro Y yo les digo Cilantro Y luego Les sigue Luna Cilantro Y así Todos con Nuestro cilantro Ah como El desmadre Hace rato Ajá Y después Está como Que No pues Es que Nadie Hace nada Y Todos están Jugando Y los Vamos Para atrás En el tiempo Y Cilantro Yo nunca Puse Cilantro Ahí Si me La Peja No Tú 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 Sí Pero Yo Desde la Computadora ¿Por qué Verga Cilantro Yo no Empecé O sea ¿Por qué Verga Cilantro Yo nada Puse Cilantro Y Daniel Empezó Es el Nombre Inédito De alguna Canción ¿Qué pedo? Es el logo Que van a poner Es el código Es el código Si no tienen Portada Para el álbum Morita Pongan un Pinche Cilantro Y ya Que un álbum Se llame Cilantro Sí Que un álbum Se llame Cilantro Por el meme De Cilantro De Cilantro Si en un futuro Alguien más Les hace una entrevista Dicen ¿Por qué se llama Cilantro? Van a tener una historia Tan profunda Que poner Bien Ya Al punto Vamos a hablar De cosas Profundas Y serias Rogar Comienza con Las preguntas Fuertes Ah chinga Pues ya les pregunté Todo Todavía les pregunté Cuando se ve el álbum No mames Preguntas fuertes Preguntas No sé Preguntas No es cierto Preguntas que Muy íntimas Que nadie sabe No esas preguntas No Que se haya Pensado otra cosa No ese tipo de preguntas Preguntas de nuestra vida Personal De que ¿Por qué Has hecho esto O otra cosa? Ya saben cómo No eso que sí No Esto ya sería Muy entrevista más Analizando a una persona No Esto es una entrevista En sí a la banda Exacto ¿Usted quiere una entrevista? Ahí está su entrevista Mmm Mmm Entonces ahora Apóyame Oigan ¿Ustedes planeado O sea Seguir con la escuela O si ya se van a dedicarse Y eso iba a preguntar Gracias No o sea Si yo voy a seguir Escuela O sea No tenemos simplemente Una meta Tenemos varias metas Bueno por lo menos yo Que quiero O sea aparte de ser vocalista Quiero ser jefe O sea Yo sí quiero seguir Con mis estudios Por ejemplo ¿Qué Tú ya sabes Bueno Prosigo Pues Robert Tú ya sabes Que Yo cómo voy a seguir Sí Así que Pero bueno Los demás ¿Qué tienen planeado estudiar? Bueno Daniel me había dicho Que sí quiere estudiar Algo de música O diseño gráfico Pero los demás ¿Qué quieren estudiar? Ya hablando Universitariamente Yo por Universitariamente Yo por mi parte Quiero ser Programador De CNC Pero ya si veo Que no tengo futuro Con esto Le meto Lo que vendría siendo 100% a la banda Con ellos Si veo que ya no tiene futuro Ni lo que quiero estudiar Sebastián Te quería hacer el bañil Y que la chingada Y que Borrachita la verga Ok Esa eras tú Tú dijiste que quería hacer el bañil Para aprender a hacer casitas en manga Es cierto wey Tú fuiste el que dijo Que iba a hacer el bañil Es más Los dos dijimos Vamos a ser albañiles Para que estén pesitas en Minecraft Es más Tú Me felicitaste Por el día del albañil Y yo también te felicité Así que ¿Qué día del albañil? ¿Por qué peleamos? Ahí está Los dos somos albañiles Pero ya tenemos Un futuro seguro Me habiste rogar Porque ahí ves que peleamos No mamen ¿Hay día del albañil? Yo nada más tenía esa duda O sea Ya hay día del albañil Por alguna razón A ver Por alguna razón O sea No me acuerdo que le es Pero acaba de pasar Ok Sí Fue hace poco Sí Hace que dos semanas Sí Hace como dos semanas Dependiendo de los años Lo van a mandar Yo le hago los retoques Para hacerlo HD Y listo No le va a hacer tu amiga We Por eso Ella lo va a hacer Ah ya Yo le voy a hacer los retoques Y ya Bueno ¿Tienen algún pensado Ponerle algún Bueno Tener alguna mascotita O logotipo característico De la banda? No sé Ya ven que Disturber tiene a The Guy Iron Maiden Tiene a Eddie Este ¿Qué más? ¿Qué te van a decir así? Bueno Ya saben Una mascota Nunca lo pensé Es que sí Un cuervo Pero es que No sé Un cuervo Estaría chido Es que un cuervo especial ¿Sabes cómo? No Eso Nos meten copyright Y nos demandan ¿Qué habías dicho? ¿Túceso era un cuervo ¿Qué? ¿Un cuervo especial? Con el Con el Haringan Sí Sí Un José Cuervo Ya Un cuervo Mitad Esqueleto Y mitad Normal ¿Sabes cómo? Ajá Como zombificado Acá Ajá Sí Tipo así Estaría padre ¿O solamente El esqueleto Del cuervo? Hay muchas opciones Ahí Sí Tienen que pensar En eso Nosotros Sugerimos eso Un logotipo Acá chingón Un cuervito Estaría vergas El El Cuervo Zombificado Es el que más Me llama la atención Ajá Ok 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 Piensan ¿Piensan algún día Subir este Bueno Ya dijeron que su álbum Va a ser canciones 100% originales Aunque en YouTube Tú has subido covers ¿Hay alguna posibilidad De ver algún cover De alguna canción En un álbum? ¿O a ti te gustaría? ¿O a ustedes? ¿O creen que sería Muy difícil Por los pagos De autor Y esa es madre? Es que podríamos Subir covers Así en algún Como tipo No sé Como hizo Disturbe Con Testón 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 Opsailant Ajá Pero Si lo llegaría a ser ¿Sabes cómo? Pero no sé De qué canción Aparte También tienes que apagar Los derechos de autor Y cosas así Muy bien Pero si Si me interesa Pues bueno Yo digo que ya Ya vamos Ya estuvimos un buen ratito aquí Creo que ya dijimos Lo más esencial Pero Quiero que ustedes me digan Algo así De que quieran decir De esta banda Cómo se sienten Actualmente En ella Si Les está Gustando este proyecto Cuáles son sus motivaciones Para seguir en el mismo Por favor Desenvuélvanse Hijos de su Mamá No se amontonen A ver Como Es que Como en AX Que salió A ver Pues que puedo decir Este Pues Yo voy a seguir En la banda Porque aparte Que hice una promesa Que lo puedo romper Pues Si puedes Si me gusta estar en ella Porque pues Si Si jala Si jala la banda O sea Es algo que siempre he querido hacer Y Pues Les doy gracias A los participantes De la banda Por dejarme Participar En esta Y pues Y ya Gracias Buenas noches Por ejemplo Fernanda ¿Cuáles son tus Tus inspiraciones musicales? Estamos hablando De bandas Para ti personalmente Para ti Para ti Para mí A ver Para mí Me gusta mucho La banda Aventa Y Talca Que he escuchado Desde hace ¿Qué? Cuatro Cinco años Y la escucho Por parte De mi tío Que pues Siempre me impulco A escuchar A parte de Splitnot Shopsway Etc También las bandas Todos sus vocalistas Todos sus vocalistas Se murieron O sea Se murió el de Queen Se murió el de Linkin Park El de El de Juana Lo peor es que Si todos se murieron A ver Esto es una indirect Es cierto Tengo hasta los 27 Calculándole Tengo A ver Voy a complicar No es cierto Los que se suicidan Son los guitarristas A los 27 Así que tú no cuentas No Es el club de los 27 Tengo 13 años Tengo 13 años Muy bien Estás Muy bien Güey No mames Tienen 13 años Y si tienen voz madura Fuera de broma Si No pensé que fueran tan chicos Si Si ¿Cómo querías que habláramos así? Pues no mames Pues yo hablaba así Güey No mames No somos monos chinos Para hablar su crudo No pues yo si hablaba ese Hablamos muy acudo Somos niños de 3 años A ver a ver Sebas Donte Yo si hago berrinches En el super Es que no me quisieron Comprar mi serial Yo pues no A ver Sebastián Usted ¿Cuáles ¿Cuáles son sus motivaciones Para seguir en esta banda? ¿Qué esperas de la misma? ¿Y tus inspiraciones Musicales Personales? Mis inspiraciones Musicales Lo que me inspiró Para seguir en esto Fue Fue una canción Es Freebeard Este Fue uno de los Mejores solos Durante un tiempo Por Su larga duración De un solo de 5 minutos Y Aspiraciones Que les tengo Unas bandas Vendría siendo Lo básico Kiss Metallica No sé Osborne Y así Pues ahí se van imaginando Los típicos Que le gustaría A cualquier persona Lo típico de Niños que le gusta Leer rock Entonces Lo que más me inspira Seguir en la banda Vendría siendo Seguir ayudando Mis amigos Ok Tenemos a una chica Que le inspiran Una bola de depresivos Suicidas Y sidosos Y a un cate Que lo inspiran Bandas mainstream A toda madre Estoy jugando Ah bueno Muchas gracias Por herir mis sentimientos Rogar Te amo De nada Fue con Caribe Y se te amo Y está tu novia aquí No seas ojete Yo soy manchadito Pero saben que lo digo En plan de broma Aquí todo el apoyo De verdad De verdad Tú Daniel Tus motivaciones Para seguir Tus inspiraciones musicales Lo mismo que les pregunté A tus compañeros Mi motivación Para seguir en la banda Creo que es Es un motivo muy Ay así No es ni humilde Ni nada Creo que es Quiero llegar lejos Para que las personas Que pensaron Que no iba a llegar lejos Digan No mami Yo conocí a su güey Por ejemplo No sé Llegar lejos Y todos los que Te hicieron mal Ahora te estén A la banda O sea es como ¿Qué más era? Ja 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 Tus inspiraciones musicales Personales Tus Suspiraciones Todo eso es madre Yo creo que Mi inspiración Para tocar la guitarra Fue Sinister Gates El guitarrista De A Betty Senford Es que Me gusta mucho Como toca Y creo que Me inspirará Tocar guitarra Espérame El solo Que se avienta El solo Que se avienta En Hell to the King Es muy buenísimo Uff Si Le hubo más solos Como el de Afterlife Es un solo Que me quiero aprender Pero no puedo Es un solo Es una joyita Pues bueno Ay se me había Recibo preguntar Algo muy chingón Se me acaba de ver A ver Bueno Fuera de broma Ya muchachos A mi me da Me llama mucho La atención En buen sentido Y me da mucho gusto Ver que jóvenes Bueno que chavos Tan jóvenes Vaya la redundancia Todos los chavos Que son así Ya en la onda No pues Que si Que ya han alcanzado Pensé que era joven Truco No roco No roco soy yo No que ustedes Tan jóvenes Ya están alcanzando Muchas Bueno se les abrieron Muchas puertas Y me da mucho gusto Oír que las están Aprovechando O sea No cualquiera Entra Bueno se fue este pendejo No cualquiera Entra a una discográfica No cualquiera Tiene acceso A un estudio No cualquier banda Tiene ni siquiera La posibilidad De grabar su primer disco Y ustedes Que en tan poco tiempo Y tan jóvenes De verdad Me da mucho gusto Y me sorprende Aunque sea bueno Ya por los covers Que ha hecho este Daniel En guitarra Veo que es alguien Muy talentoso No dudo que ninguno De ustedes sea menos Al contrario Digo que esta banda Tiene futuros Y tiene talentos así De verdad Me da mucho gusto Me gustan a mi mucho Las bandas personalmente Que tienen Tanto voz masculina Como femenina Y que tengan obviamente Dos guitarras Porque una guitarra rítmica Y una guitarra líder Siendo que es un aporte Super chingoncísimo Obviamente me hubiera gustado Que los demás Miembros de la banda Estuvieran aquí Red Arrow ¿Quién sabe quién sabe? Ah sí El sampler Sintetizador Pues se tuvo que ir Me hubiera gustado Entrevistarlo Pero pues de todos Ya ni pedo Que chinga su madre Pero de verdad Les deseo mucho éxito Me da mucho gusto Poder conversar Con gente como ustedes Que me den la oportunidad De entrevistarlos Y bueno No sé si César También quiere algo Que aportar Que tampoco los conoce mucho Pero pues De oírlos dijo Que les caía chido Pero a ver Cuando quieras Entrevistarnos otra vez No pues igual Mucho éxito De por sí Ya van bien adelantados Para La Tan corta trayectoria Que llevan Pero pues Todo parece ser Que les va a ir muy bien O sea Gracias Por todo Jaja Así que suerte Ya hablamos Del pago Roberta ¿Es para qué? Ah si cierto Mis regalías De los otros videos No te hagas Es que este güey No mames Yo si te compré algo De tu cumpleaños Tú no me compras La costa mía Explota Bueno ¿Cuál voy a cobrar Si no me han pagado Ni madres Últimamente? Además Yo te di algo De cumpleaños Tú no me das Ni madres Nunca Ah si cierto Hablando de esto Sebastián Me debes en regalarle Cumpleaños Daniel Hablando de esto Me debes ocho mil Pes Bueno ya Aplicando más intereses Ya le debes como Diez mil Más o menos Que no es cierto O sea Hasta ni hablamos de esto No ya son diez mil Este es el cabrón Que te quería cobrar De ocho mil baros Este es el cabrón Que te quería cobrar De ocho mil baros Porque te prestó Cincuenta pesos Exacto No mames Es que mira La cuestión Es que le Mira Le estoy cobrando Los dos años Pero dijiste Que ya no te debía Nada por Todo lo que hice por ciento ¿Y cuál es el contrato Donde muestras el IVA El interés? ¿Dónde está el contrato firmado Donde digas Acepto Aceptas pagarme esto Pero A tantos meses de intereses Con tanta tasa De porcentaje anual Yo se lo dije en persona Y él aceptó Nah eso no vale Eso no vale Ninguna corte Ya te chingaste No Yo le dije Yo le dije a Daniel Cerramos Le dije Cerramos este trato Como hombres Dame la mano Así le dije Se me fueron dos gallos Perdón Le dije Como hombres Dame la mano De que vas a saltar Mi trato De que si no me pagas Así les digo a todos De hecho Si no me pagas En cierto tiempo Te voy a ir aumentando El precio al doble Y él me dijo Ok yo te los pago En dos semanas Porque dijo Que a él iba a llegar Un dinero Y dije Ok yo me espero Dos semanas Me esperé Dos semanas Le dije Daniel ¿Dónde está mi dinero? Y no me lo entregó Me esperé Dos meses después Daniel ¿Dónde está mi dinero? No peor nada Porque por mí Te compré unas cuerdas En las cuerdas Puse yo el dinero Puta madre Yo puse el dinero ¿Cuánto tiempo Se conocen ustedes En total? Dos años Dos años Esa nosotros Llevamos ya más de seis Y no tenemos tantos Pesos por estos cabrón Seis Más de seis años Anda A ver coja Ay huevos Está muy feo Ay Daniel Aquí no Va mira Si lo hacen Justo usamos su audio Como una de las canciones De Hanson Roses Y usaron el sonido De los canciones De uno de los audios Ah si es cierto Lo ponemos en una canción Ah si es cierto Boom Pues bueno muchachos Muchas gracias Por haber asistido Y alguien Algún comentario Que quieran hacer ustedes Promocionar su álbum Nuevamente Nombre, fecha de lanzamiento Y en donde puede ser disponible Hablen ahora Que hay para siempre Redes sociales Todo eso Díganlo ahorita Díganlo Díganlo Bueno si pero Díganlo aquí La gente luego ni lee La gente luego ni lee ¿Cardá en la descripción? A ver bueno En Instagram A la banda Nos encuentran Como Esperen ahí Les digo Dejen Que me meta Ravenskeletons Sí Arroba Ravens Y en bajo Skeletons A mí La vocalista De la banda Me encuentran como Arroba Y en bajo La cat Y en bajo 818 Gracias Sigan A ella no la sigan Tú cállate A mí en Twitter A mí en Twitter Me encuentran como Por lo que Por lo que No tenemos página De Facebook Y próximamente Yo haré una A ver si se puede A mí en Twitter Me encuentran como Arriba A mí en Twitter Me encuentran como Arroba N1GG 4 ¿Qué? ¿Quién usa tu Twitter? ¿Quién usa tu Twitter? ¿Quién usa tu Twitter? ¿Quién usa tu Twitter? Ok Creo que nos diste tu poli ¿Cómo? Tu poli está de seguro Tal vez El Kurt El Kurt César En Instagram En Instagram En Instagram Me encuentran como Dani Eduardo Y César Tus redes sociales Si quieres darles Como las nalgas Que me has dado Huevo Pues en Instagram Me puedes encontrar Como Como Teniente Curtis Así que vayan Y síganme ¿No tienes otro Que es de puras fotos Güey? Ah sí También uno Que se llama Dasphoto John Bajo CR Y bueno Les recuerdo Que también Si es Exactamente Les recuerdo Que también sigan Las redes sociales Del canal En Facebook Como El Calacas En Instagram Como En Wattpad Como Super Rogar Y aquí el canal Como Super Rogar También no olviden De seguir el blog De mi amigo El buen Che Que no estuvo disponible hoy Bueno La verdad no lo invité Porque me dio hueva Pero es el blog En Facebook El Lobo de la Ciudad Así que Subo historias muy chingualas Ya no suben imágenes Pero pues vayan a seguirlo Los que están ahí Pues Nuevamente Neu ¿Me das permiso? ¿También se duele a mi canal? ¿Curco? Sí, claro No hay pedo Arre 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 Habíamos hecho como Seis Cinco transmisiones Así de bien El César y yo Pero bueno Ni modo No hay problema Compa Es que tenemos Mucha mala suerte Tenemos mucha mala suerte Pues son un cuervo negro Exacto Pero pues bueno Gracias Y hasta aquí dejamos esto Hasta luego Suscríbanse Bye Respíranse Hasta luego Hasta luego Chau ahora Adiós Adiós Siganme en Twitter Adiós 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 Adiós